No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas, así que no me pegas con historias Llamas de ceros, llantos y tragedias, no, si me llamas para lo de siempre, no te molestes, no me interesa, lo repito por si no lo entiendes, me cansa estar triste Y no me compensa más, he decidido enterrar el dolor y la pena, voy a invitarme de los problemas No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas, así que no me vengas con historias de ceros, llantos y tragedias, no ¿Qué más da, si todo es mentira? ¿Qué más da, deja que me ría? ¿Qué más da, si al final del día? ¿Qué más da, va a acabar igual? Deja de quejarte sin descanso, es aburrido, ¿y de qué sirve? Piensa que el futuro sigue en blanco, que nada está escrito, que todo es posible He conseguido borrar de un plumazo las fobias y manías Ha sido fácil, son tonterías No quiero más dramas en mi vida Solo comedias entretenidas Así que no me vengas con historias de ceros, llantos y tragedias, no ¿Qué más da, si todo es mentira? ¿Qué más da, deja que me ría? ¿Qué más da, si al final del día? ¿Qué más da, va a acabar igual? No quiero más dramas en mi vida Solo comedias entretenidas Así que no me vengas con historias de ceros, llantos y tragedias, no ¿Qué más da, si todo es mentira? ¿Qué más da, si todo es mentira? ¿Qué más da, deja que me ría? ¿Qué más da, si al final del día? ¿Qué más da, va a acabar igual? No quiero más dramas en mi vida No quiero más dramas en mi vida No quiero más dramas en mi vida No quiero más dramas en mi vida